Y les voy a leer como algunas de sus notas principales Serían arándanos, zarzamora, vinilio... Ok El del fierro viejo Vamos a dejar que pase Y siempre se le ocurre pasar justo cuando estoy grabando, se los juro Si no es el del fierro viejo, es el de la ropa vieja, o es el de la basura, o el del gas Pero alguien pasa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Yo soy Patti y el día de hoy les traigo una reseña más Hoy vamos a reseñar esta fragancia que es Parisien de Ysan Lohan Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando como un poquito de ella Así que si quieren saber sobre este perfume, no se muevan de dónde está Y comentarles que esta reseña la traigo a petición de una suscriptora Ella es Lisbeth González Lis hermosa, muchísimas gracias, gracias por pedirme esta reseña Y gracias también por siempre apoyar el canal Muchísimas gracias y besitos para ti Esta va dedicada para ti con mucho cariño y también para todos ustedes Y bueno, lo primero que les muestro es la botella Que es así, es esta Como se pueden dar cuenta es como alargadita y facetada un poquito No sé si ahí se alcance a apreciar Tiene por la parte de enfrente el logo de YSL Con un pedacito así de tela que simula como tipo cuero Y las letras en dorado Al igual que la tapa es dorada De hecho, también el atomizador es dorado, es así Y bueno, esa sería la presentación El color del líquido es ligeramente rosadito Y bueno, esta versión que yo tengo es de 100 mililitros Además de que es la versión agua de perfume Este perfume pertenece a la familia almizcle floral amaderada Les voy a leer algunas de sus notas principales Serían arándano, zarzamora, vinilo, violeta, peonia, rosa, vetiver, almizcle, sándalo y patchouli Pasando ya a lo que huele la fragancia Esta fragancia tiene una apertura completamente frutal De hecho, tiene una nota muy marcada como a frutos rojos De hecho, tiene, como les leí, es zarzamora, arándano Pero a mí me huele así como a frutos rojos Y poco a poco se va como entrelazando O combinando con el aroma floral De las violetas y las rosas Que siento yo que son como las más destacadas También como desde un inicio Se deja sentir la nota de vinilo Que de hecho es todo un tema Porque a mucha gente no le gusta por esta nota Ciertamente sí lo hace un poco sintético el aroma Fíjense que estuve leyendo Y vi que muchas personas relacionan este aroma Como a plástico nuevo Pero como a juguete nuevo Como a una muñeca Realmente no podría estar más de acuerdo En efecto, tiene un aroma así como Como a un plástico nuevo Pero combinado con lo que son las notas florales y frutales Y la verdad es que a pesar de que se siente sintético El aroma es bastante agradable A mí, en lo personal, me gusta mucho ¿Cuáles son las notas como más destacadas Durante la mayor parte del tiempo? Yo siento que son estos frutos rojos Combinados con violeta Y un toquecito de rosa Yo diría que básicamente es eso Es un aroma muy juguetón Muy coqueto, desenfadado Es un aroma muy juvenil O yo lo relaciono mucho como a una chica joven Muy descomplicada Para todos los días O sea, creo que yo podía utilizar este perfume En cualquier ocasión Se me hace muy muy versátil Tanto para uso nocturno Como para uso de día En el trabajo, en la escuela En alguna fiesta O sea, la verdad es que creo que se le puede dar Mucho uso a esta fragancia Para cualquier ocasión Me parece un aroma bien femenino Y hasta cierto punto también Muy romántico Y sensual Pero desde un lado sutil Es algo pícaro Y la verdad muy rico Les digo, a mí me gusta bastante En mi piel me dura aproximadamente De 5 a 6 horas Y su estela No es una estela como tan fuerte O tan potente Pero digamos que tiene Una proyección moderada Pero que sí se siente Sí se deja sentir Sin inundar ninguna habitación Creo que el aroma es muy muy rico Y yo sí lo recomiendo A pesar de que bueno Su costo pues tampoco es como De los más económicos Está alrededor de entre unos 90 a 100 dólares Por ahí podríamos encontrarlo Más económico en otros lados Por ejemplo Yo el mío Si no mal recuerdo Este lo compré en Costco En una oferta o promoción Que hubo Y a mí me salió como en 60 65 dólares Algo así Entonces bueno Aprovechen cuando están Esas promociones Porque la verdad Este perfume Yo no lo habría comprado A su costo real Que son Les digo Aproximadamente 100 dólares En una tienda departamental La verdad es que A ese precio No lo habría pagado Sin embargo Sí les recomiendo Que si tienen oportunidad De comprarlo A un precio menor En una buena oferta O algo Pues sí aprovechen Porque creo que es un perfume Que vale la pena Tenerlo en la colección No apto para compras A ciegas Por aquello de la nota De vinilo Que les digo A muchas personas Les desagrada Les parece que hace Del perfume Algo sumamente sintético Pero del lado Como desagradable Entonces Mejor pruébenlo A mí me queda genial Y me encanta Como me queda Pero les recomiendo Que sí lo prueben Antes de comprarlo Y bueno Esa sería básicamente Mi opinión Ojalá les haya podido Dar un poquito de idea De esta fragancia Y bueno Sin más Yo les mando Muchísimos besos Abrazos Saludos Y les recuerdo Que no dejen de consentirse Con una fragancia Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!